Y sigue, sigue sonando las rastas y las veas, hermanos, no! Arriba los manches y cantores, ¿no ves? ¿Qué quieres? Mucha de mi cacho Me ha sido conmigo abandonado desde que te fuiste muy triste, pero mujer El cantar donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por roberte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá Sufro al mirar Y hasta los cantos me preguntas cuando vuelves Y yo no sé qué conquistar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Que se escuche el grito de los gotis y nariz Ven acá a esta chaval que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causan ninguna preocupación Sufro al mirar Y hasta los cantos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses